Si fuera una película, tan solo una película, ¿a dónde la filmarías? ¿En el fin del mundo? ¿O en un glaciar? ¿O en una milonga? ¿En la puna? ¿En la costa? ¿En un parque nacional? ¿O en un estadio? ¿En el obelisco? ¿En el monumento nacional a la bandera? ¿O en un club de barrio? ¡Filmame esto, Néstor! Si fuera solo una película, ¿qué historia contarías? Tenemos próceres, heroínas y revolucionarios. Artistas, estafadores, estudiantes y caranchos. ¿Me estás amenazando? El ángel, la santa, el papa, dios y hasta extraterrestres. Zombies. Vampiros hubiese sido una buena respuesta, pero los zombies le ganan de lejos. Acá hubo guerras e independencia, dictaduras y democracia, romances y resurgimientos. Acá nos reinventamos, crecemos. ¡Qué bestia! ¡No! Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades. Hay bailes, asados, casamientos y encuentros. Hola, Silvia Prieto. Acá hay crisis. ¿Usted era para cobrar? Acá no es fácil. Es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido. Por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta. En series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan. Y cuando llegan, nunca se olvidan. Tenemos memoria. Si fuera tan solo una película, sería inabarcable. Pero no. Es mucho más que eso. No es solo cine. Es cine argentino. ¿Pero qué? ¿Ya está? ¿Eh? No sé. Sí, yo creo que sí. Vamos a esperar un poco.